hola qué tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de windersan sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si no se ha suscrito a mi canal lo invito a que lo haga a que activa además la campana de notificaciones y esté atento a toda la información que traemos en nuestro canal hoy traemos información que sé que les va a interesar a todos nuestros suscriptores ya que tiene que ver con el CISBEN el CISBEN es este sistema focalizador que sirve para identificar esos potenciales beneficiarios de los diferentes programas del gobierno acá vamos a iniciar por compartir en la página de consulta del CISBEN yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo donde pueden ustedes saber si están en esta base de datos y además cuál es su puntaje actual listo resulta que recientemente hemos notado que nos han compartido insistentemente algunas alcaldías algunos municipios que van a retomar nuevamente este tema de las encuestas del CISBEN cierto porque algunos estaban como quien dice parados o estaban quietos mientras pasaba este todo ese tema de la pandemia verdad y ya ahorita están empezando a retomar nuevamente obviamente con todos los protocolos de bioseguridad y demás quiero compartirles un par de casos como por ejemplo es este caso en Barranquilla si donde nos están convocando para la encuesta del CISBEN 4 y nos están compartiendo el cronograma de barridos de los barrios que es este mes de octubre ahí están entonces pasando los diferentes barrios donde van a entregar perdón donde van a pasar los encuestadores del CISBEN haciendo este barrido listo esto es en Barranquilla mira que esa es la programación que nos están entregando y deben estar ustedes muy atentos porque les van a actualizar estos datos del CISBEN listo así como en la alcaldía de Barranquilla también hemos notado por acá publicaciones en otros municipios es por ejemplo en el colegio me pareció muy interesante esta publicación porque por acá nos está compartiendo un poco información más detallada de qué es el CISBEN de cómo funciona por qué se actualiza quiénes deben responder esa encuesta que se requiere en el momento de la encuesta y que es más o menos la información que le van a preguntar listo esto se los voy a dejar también en mi página WINDERSTAN oficial para que ustedes lo revisen completamente acá vamos a leer un poquitico lo del comienzo dice el CISBEN es un sistema que se clasifica perdón que clasifica a la población mediante un puntaje según sus condiciones socioeconómicas así entre mejores sean esas condiciones el puntaje obtenido será mayor se utiliza para identificar de manera objetiva a la población pobre y vulnerable a lo que deben llegar a los que deben llegar las ayudas del estado listo el CISBEN no es salud no es un subsidio no es un auxilio a la primera infancia tampoco es un auxilio a las personas de la tercera edad listo es un sistema de base es una base de datos mejor dicho de dónde se obtienen los potenciales beneficiarios de los programas del gobierno listo cómo funciona entonces perdón una persona de la alcaldía del CISBEN visita el hogar en su vivienda y aplica la encuesta esta información se remite al Departamento Nacional de Planeación el cual valida y publica el puntaje que usan las entidades del estado para asignar los subsidios entonces el primer paso es la encuesta el segundo paso la alcaldía envía esos datos al DNP en el tercer paso el DNP valida y certifica el puntaje y lo publica y en el cuarto paso entonces envía esta información a las diferentes entidades para que ellos elijan los beneficiarios de los programas del gobierno listo en el momento de la encuesta los beneficiarios deben obviamente reportar información verdadera y después de la encuesta mantener información actualizada la local incluye reportar al CISBEN los cambios en el lugar de residencia en la composición de su hogar y sus condiciones socioeconómicas si se detecta inconsistencias o desactualización los ciudadanos podrán ser suspendidos o excluidos del CISBEN o gente que esto es importante posiblemente algunos de ustedes digan no yo ya estoy en el CISBEN hace mucho tiempo pero te posiblemente también tenga desactualizado alguno de sus datos como por ejemplo residencia en teléfonos de contacto o su núcleo familiar puede que haya cambiado cierto algunos me decían no es que yo antes vivía con sutanito pero ahorita vivo con perenceno entonces qué va a hacer o hay que actualizar su ficha del CISBEN listo quienes deben responder la encuesta un informante calificado es decir una persona mayor de edad que pertenezca al hogar y conozca las relaciones de parentesco las características de la vivienda las condiciones de salud de educación de trabajo de ingresos de todos los miembros del hogar listo debe ser un adulto que tenga conocimiento de todos estos datos que se requiere al momento de la encuesta se requiere presentar el documento de identidad de todos los miembros del hogar si no dispone del documento original deberá presentar una fotocopia clara y legible de tamaño original sin aumento listo sólo se aplicará la encuesta a las personas que presenten documento de identidad válido y correspondiente a su edad qué información se pregunta identificación vivienda hogar salud educación ingresos gastos niñez eso es lo que le van a preguntar quiénes pueden ingresar al CISBEN ojo todos los ciudadanos colombianos en territorio nacional las personas pertenecientes a grupos étnicos pueden solicitar su ingreso si lo desean si las personas son población víctima puede ingresar al CISBEN realizar la encuesta no implica la pérdida de su condición ni la salida del registro único de víctimas si es extranjero podrá ingresar al CISBEN sólo si cuenta con los documentos válidos vigentes es decir si usted es venezolano porque me lo preguntan mucho debe tener su PEP listo para poder aplicar al CISBEN aquí además entonces en este municipio nos están compartiendo la programación vean que aquí está entonces la fecha desde el 5 de octubre y las veredas en donde van a estar es importante me parece que conozcan ustedes estas programaciones para que estén atentos el día de la visita y tengan todos sus documentos a la mano listo aquí está entonces fecha y vereda también aquí fechas de visitas y la vereda por acá está entonces se va a realizar durante todo el mes de octubre noviembre y parte del mes de diciembre listo ahí está entonces para el municipio del colegio también vamos a ver entonces por acá también en san jose del guayare están convocando también para hacer entonces esta actualización de la base de datos de el CISBEN y por acá también hemos encontrado en la alcaldía del tabio de donde nos dice entonces cuáles son los documentos que necesita para solicitar la visita fotocopia el documento identidad del núcleo familiar fotocopia los residuos públicos agua y luz correo electrónico y teléfono de contacto eso es todo lo que necesita usted puede además como le digo si vea que algunas alcaldías están programando barridos sin barrido o sea van con su equipo barrio por barrio casa por casa actualizando como hay algo otros que le están solicitando por favor acérquese a la oficina y solicite la encuesta si yo como ciudadano que haría o que le recomendaría soliciten la encuesta a mi gente listo en todos los municipios hay una oficina del CISBEN o una oficina de planeación donde le deben atender su solicitud de actualización del CISBEN listo ambiente eso es información rapidita que les quería compartir para que entonces ustedes estén informados de primera mano para que puedan además actualizar estos datos con tiempo y no tengan inconvenientes a la hora de reclamar sus subsidios o si usted está interesado en de pronto que más adelante el gobierno lo tenga en cuenta en alguno de estos subsidios bueno lo primero que debe hacer es pertenecer al CISBEN listo mi gente si no se ha suscrito a mi canal hágalo en este momento active esa campana de notificaciones déjeme ese like y nos vemos en un próximo vídeo